Hola, muchísimas gracias por acompañarnos de una semana más. A su programa Vivir Mejor, la telerevista de su canal UCR, en el cual semana a semana compartimos temas que sean del agrado suyo y el de su familia. Les saluda Saúl Aguilar y hoy me está acompañando mi compañera Fabiola Fernández. Hola Saúl, ¿cómo estás? Muy bien. El día de hoy queremos compartir con ustedes y conversar acerca de la esclerosis múltiple con nuestro invitado. Queremos conocer cómo nos damos cuenta que tenemos esta enfermedad, por qué se produce y si tiene cura, entre otras preguntas. Para esto nos acompaña el doctor Alexander Parageles, quien es especialista en neurología y actualmente labora en el Hospital San Juan de Dios y en la clínica bíblica. Además, él es profesor de pregrado y posgrado acá en nuestra universidad y además es colaborador de la Asociación Costarricense de Esclerosis Múltiple. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto y de verdad aquí es como sentirse otra vez en la casa. La universidad que le dio la oportunidad de especializarse y ser, digamos, lo que actualmente soy y sé que la Universidad de Costa Rica eso representa para mí. Muchísimas gracias. Doctor, entremos en materia. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Cuando uno habla de esclerosis múltiple, en general se refiere a un padecimiento de personas jóvenes. Estamos hablando sobre todo de mujeres entre los 20 y los 30 o 35 años. Es una enfermedad de las personas jóvenes que usualmente se considera en que el sistema de protección que todos tenemos, que se llama el sistema autoinmune, el que nos protege contra infecciones, el que sabe si algo pasa en nuestro cuerpo, se confunde y empieza a atacarse a sí mismo. Se considera autoinmune porque es un ataque al mismo organismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que partes del cerebro se empiezan a inflamar y depende de la parte que se inflama, son los síntomas o manifestaciones. Doctor, ¿se conoce qué produce la esclerosis múltiple si es una condición hereditaria, viral, bacteriana? Sí. Actualmente se considera que la esclerosis múltiple es una combinación de lo que se llama un trasfondo genético. O sea, las personas pueden ser que nazcan con una predisposición a tener la enfermedad. Y el estudio que más ha marcado esa sospecha es que si nacen gemelos que sean idénticos, si uno de ellos tiene esclerosis múltiple, el otro tiene un riesgo de un 35% de que le vaya a pasar. O sea, que es un riesgo bastante alto. Pero si no comparten el mismo material, es el mismo material genético, ese riesgo es muy, muy bajo. Porque sí se considera que quizás sea algo ambiental lo que desencadena la enfermedad. Dentro de las causas ambientales se supone que un virus que entra a muy temprana edad, el organismo se defiende. Hace lo que uno llama sustancias para atacar si vuelve a aparecer el virus, pero se confunde la persona internamente y se ataca a sí mismo. Entonces, se cree que la persona nace con una predisposición, pero llega un germen que es una de las posibilidades, altera el sistema inmunológico y termina uno atacándose uno mismo. ¿Hay personas, doctor, más propensas a padecerlo? Sí. Sí ha visto que las mujeres, 3 a 1 en relación a los hombres, entonces se considera que las más propensas son las mujeres en edad fértil. También se ha visto que en aquellos países donde la falta de vitamina D es algo muy definido, muy frecuente, podría también predisponer a que tuvieran esclerosis múltiple. En otras palabras, la vitamina D se considera como un protector. La falta de vitamina D podría contribuir a esto. También hay una serie de teorías, hay una de ellas que se llama la teoría de la higiene. En la teoría de la higiene se considera que en la esclerosis múltiple, si uno está parasitado, si uno más bien tiene, entre comillas, lombrices, el organismo se defendió contra la lombrices, pero formó sustancias que nos va a prevenir de la esclerosis múltiple. Es toda una situación en donde se sabe que la esclerosis múltiple es más frecuente en los países del norte, estamos hablando de Canadá, la parte de Europa, pero en Costa Rica tenemos 7 por 100 mil habitantes. Significa que hay otras cosas que probablemente todavía estamos por investigar. Doctor, y si uno quisiera enfocarse en los síntomas que esta enfermedad comienza a presentar, ya no sé, a nivel de sistemas, ¿qué podríamos compartir con los televidentes? ¿Cuándo vamos a sospechar que quizá nos está dando una esclerosis múltiple? Bueno, una de las características son lo que llamamos síntomas que cambian en el tiempo y en diferentes lugares. ¿Qué significa en el tiempo? Que puede ser que hoy consulte a una persona con que con uno de los ojos le cuesta ver. Si en este caso me estuviera dando a mí, podría yo decirle, mira, no le veo la cara con mi ojo derecho, pero sí se lo veo con mi ojo izquierdo. O sea, es un trastorno visual de un solo ojo donde la persona no ve nítidamente, ve borroso. O sea, probablemente es como una mancha en el centro de la visión, usualmente le duele el ojo. Eso se llama neuritis óptica o inflamación del nervio óptico, un trastorno visual. Síntoma bastante frecuente. Otros síntomas es que, por ejemplo, medio cuerpo no se mueva en forma gradual, que lo sienta dormido, que le cueste miccionar, que vea doble, que sienta adormecimiento en la cara y tenga vértigo. Pero vea que estos síntomas son en el tiempo. ¿Qué significa? Hoy me dio la neuritis óptica, se me quitó, quizás no me dejó secuelas, pasa un año o menos quizás y ya tengo dificultad de mover mis dos piernas, se me quita. Eso se llama brote de la esclerosis múltiple. Sospechemos esclerosis cuando hay un síntoma neurológico que se va y luego aparece otro síntoma en el tiempo. Eso era lo que quería preguntarle además. Si más bien íbamos a tener un comportamiento, la enfermedad progresiva o de remisión, activación, que se prende, que se apaga la enfermedad. La enfermedad pasa por diferentes etapas. La primera etapa nosotros la consideramos como un cuadro aislado. ¿Qué significa? Tuve inflamación del nervio, de la vista, le costó ver y se le quitó. Luego pasa el tiempo y tiene otro síntoma. Por ejemplo, del ombligo hacia abajo no siente las piernas, puede ser que arrastre una de ellas y se le quita. Ya tuvo un brote visual, ahora tiene otro brote, es otra etapa de la enfermedad. Se llama brote y remisión. Pero después de 10 a 15 años, el 50% pasa a una etapa que queremos prevenir, que se llama la forma secundariamente progresiva, en la cual la persona se va discapacitando a tal grado que puede quedar en una silla de ruedas o incluso no moverse del todo en una cama. Por eso se dice que la principal causa de discapacidad en el adulto joven se llama esclerosis múltiple. Doctor, ya para irnos a una primera pausa, solo un detalle, ¿la esclerosis no es contagiosa? Ok, eso es un dato muy, muy importante que lo recalquemos. Se considera que no es contagiosa, la enfermedad no se adquiere de esa forma y debemos de quitarnos ese temor porque es importante que lo tengamos claro. Bueno, es momento de hacer una primera pausa y ya regresamos con más de nuestro programa Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la esclerosis múltiple y para ello nos acompaña el doctor Alexander Parageles, neurólogo del Hospital San Juan de Dios y del Hospital Clínica Bíblica, además profesor de la Universidad de Costa Rica. Doctor, yo quería preguntarle en este bloque si la enfermedad como tal es una enfermedad que se considera de fácil diagnóstico o por el contrario es difícil poder realizarla. Cuando uno ve el diagnóstico de las personas con esclerosis múltiple, todo depende de qué tan típico sea el síntoma. En otras palabras, si una persona viene con que le cuesta ver con un ojo y va donde el oftalmólogo y encuentra que tiene esa inflamación del nervio, él sabe, y de hecho es así en este país, que manda directamente donde el neurólogo porque la neuritis óptica es una bandera, un síntoma frecuente de presentación de la esclerosis múltiple. ¿Qué significa con eso? Que si llega con la neuritis óptica es fácilmente sospechar la enfermedad en este país. Sin embargo, si una persona empieza con síntomas un poco no tan típicos, voy a dar un ejemplo, ¿qué pasa si la persona se queda durmiendo continuamente durante el día? Si dice que tiene mucha fatiga, si le cuesta concentrarse, si se le dificulta encontrar las palabras al expresarse. Esos son síntomas que a veces vemos en la esclerosis múltiple, pero se puede confundir con cuadros de qué, con cuadros de fatiga crónica que llama uno, con el cansancio. ¿Eso qué significa? Que la esclerosis múltiple, si se presenta típicamente, se puede hacer un diagnóstico muy temprano. Si los síntomas no son muy típicos, probablemente el diagnóstico se puede atrasar en forma importante. Es que con mucha frecuencia, aquí por ejemplo, los estudiantes llegan consultando por fatiga, cansancio, somnolencia, ese tipo de cosas, y realmente esos síntomas son muy comunes por los cuales la gente llega. Exacto, entonces, esos síntomas frecuentes, pero entonces uno le pregunta, en este caso al muchacho, al universitario, ¿a usted ha tenido un trastorno visual en el pasado? Sí, doctor, se me quitó, ya uno se le enciende la luz. También uno les empieza a preguntar, ¿ha tenido cuadros de adormecimiento de medio cuerpo o de las piernas hacia abajo, el ejemplo del ombligo que es también frecuente? Ese es otro síntoma. En general, el diagnóstico de la esclerosis múltiple, todo empieza sospechándolo. Y yo siento que en este país tiene una característica, el nivel de educación es tan importante que usualmente sí se sospecha tempranamente. Doctor, ya nos conversó anteriormente de que es más frecuente en las mujeres, pero se presenta también en hombres y en niños, en años tempranas. Nosotros en el hospital hemos hecho nuestra estadística y de alrededor de 140 personas con esclerosis múltiple, la prevalencia, que es el número de casos por 100.000 habitantes, es de 7.2 por 100.000. Significa que de 100.000 costarricenses, 7 tienen la enfermedad. De ellos, 3 casos son mujeres, 1 caso son hombres, o sea, 3 a 1 es más frecuente de mujeres. Nosotros en el hospital solo vemos mayores de 12 años, significa que tenemos la experiencia más en el adolescente y en el adulto joven. Sin embargo, sí existen casos de niños, no son los más frecuentes, pero hay que tenerlos en cuenta a la hora del diagnóstico de esta enfermedad. O sea, sí se podría. Y es una enfermedad de características progresivas, es decir, que van a ir aumentando los síntomas de intensidad y frecuencia, y hasta dónde puede llegar esta enfermedad. Cuando uno habla de esclerosis múltiple, en el 50-60%, o sea, más de la mitad tiene el cuadro que se conoce como brote y remisión. No ve, se le quita, puede ser que no vea el color rojo, eso es un dato que quiero enfatizar. Yo me tapo un ojo y veo una candela roja, me tapo el otro ojo y la veo rosada. Ese cambio de coloración de un mismo objeto, usualmente es lo que queda después de una neuritis óptica, y es una auto-evaluación que uno se podría hacer si tiene ese antecedente. Pero lo que quiero decir es que aunque el 50-60% es brote y remisión, o sea, que da un síntoma y se va y aparece otro, en un 10-15% hay un cuadro que se llama primariamente progresiva. Esta es una variante de la esclerosis múltiple, en que desde el principio de la enfermedad va a tener usualmente trastornos de la marcha y va progresando y va progresando de una forma muy importante. ¿Qué significa esto? Que dentro de la enfermedad hay sus variantes, hay personas que en un 10-15% puede ser que casi la enfermedad no evolucione. Tener esclerosis múltiple no significa tener un cuadro que necesariamente va a empeorar, pero que sí hay que vigilar porque cada persona es individual. Doctor, ¿a quién se le diagnostica la esclerosis múltiple se puede curar? ¿Qué pasa con la esclerosis múltiple en el momento actual? Como la causa no está tan bien definida, prácticamente nosotros no hablamos de curación de la enfermedad, no se habla de curación. Lo que se habla actualmente es de control de la enfermedad, o sea, lo que significa no evidencia de la enfermedad. Yo a veces lo comparo como cuando llueve y dice uno, doctor, ¿en Costa Rica va a dejar de llover? Yo diría que no va a dejar de llover, pero yo puedo dejar de mojarme y puedo llevar una vida normal. Si aprendo a qué, a tomar las precauciones, a llevar mi sombrilla que puede ser mi medicamento y saber qué cosas pueden predisponer a que la enfermedad se me active. En otras palabras, no hay curación, pero sí hay tratamientos que pueden modificar la historia de esa enfermedad. Doctor, en este minuto que nos queda para finalizar el bloque, con esas palabras, entonces, uno pensaría que una persona diagnosticada de esclerosis múltiple puede tener una buena calidad de vida y podría incorporarse en las actividades de día a día de una manera muy satisfactoria. Cuando uno ve esclerosis múltiple actualmente, uno lo que hace es estratificar los hallazgos de la enfermedad. ¿Qué significa estratificar? Y yo lo doy con el ejemplo de una gripe. Si me dicen a mí, doctor, yo tengo una gripe, estornudo, pero no me duele el cuerpo, sigo caminando y no tengo problemas. Es una gripe leve, un estornudo. Pero si a mí me dicen que esa gripe empezó con tos, con flemas, que yo era asmático, que era con defensas bajas por cualquier condición médica, si camino, me falta el aire, era una gripe, pero más complicada. ¿Qué significa esto? Que la esclerosis múltiple la dividimos en aquellos cuadros que son leves y los que son muy activos la enfermedad, los que son lo que yo llamaría una gripe leve o una gripe severa desde el inicio. Si tiene una gripe leve, ¿qué significa a nivel de esclerosis múltiple? Se me duerme una parte del cuerpo y se me quita. Puedo tener un trastorno visual y se me quita. Me dio un brote ahora y me dio el siguiente en 5 o 7 años. Esto significa una enfermedad muy leve en cuanto a actividad, una vida totalmente normal. Y uno como médico lo ve en los profesionales, en las personas amas de casa, que llevan una vida normal, evitando algunas cosas, que ahora podemos hablar de qué factores pueden activarla un poco. Pero sí, hay que reconocer que a veces hay gripes muy fuertes en ciertas personas y así pasa con la esclerosis, que en los primeros 2 a 5 años les puede afectar de una forma muy severa e importante. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa para continuar en sus hogares compartiendo con el tema de esclerosis múltiple. Pronto regresamos. Hola, en la sección de hoy vamos a ver algunos ejercicios para personas con esclerosis múltiple. Estos ejercicios van dirigidos principalmente a la persona que va a ayudar al paciente. Veamos. Ejercicio de hombros. Para iniciar, la persona con esclerosis debe estar boca arriba, sus brazos a los lados y las palmas hacia abajo. Ponga una mano bajo el hombro de la persona para estabilizarlo. Coloque el dedo pulgar de esa mano sobre el hombro para controlar el movimiento. Con la otra mano, sujete la muñeca. Mantenga el codo recto y mueva el brazo hacia afuera. Gire el brazo hasta que la palma esté hacia arriba. Mueva el brazo hacia atrás hasta que descanse sobre la cama al lado de la cabeza de la persona o hasta que sienta resistencia. Puede doblar el codo si el cabecero de la cama no permite que el brazo llegue atrás del todo. Vuelva a la posición original, dé un descanso y repita el ejercicio dos o tres veces. Ejercicio de mano y muñeca. Inicie con la persona acostada en su espalda, el brazo extendido a nivel del hombro, el codo doblado y la mano apuntando al techo. Sujete la mano de la persona con una de sus manos y asegure la muñeca con la otra. Primero, doble la muñeca hacia adelante lo más posible. Segundo, doble la muñeca hacia atrás lo más posible. Tercero, vuelva a la posición original. Cuarto, doble la muñeca lo más posible hacia la dirección del pulgar. Quinto, doble la muñeca lo más posible hacia la dirección del meñique. Vuelva a la posición original, dé un descanso y repita el ejercicio dos o tres veces. Ejercicio de tronco y cadera. La posición inicial es con la persona acostada y estirada en su espalda. Coloque una mano bajo la rodilla y sujete el talón con la otra. Mantenga la rodilla recta y levante la pierna hasta que el talón esté elevado unas cuatro pulgadas sobre la cama. Traiga la pierna hacia usted. Vuelva a la posición original. Haga un descanso y luego repita el ejercicio dos o tres veces. Como ayudante, tenga cuidado de no doblarse demasiado sobre la persona que está ayudando. Acomode la altura de la cama si es necesario o apoye su rodilla en la cama. Puede encontrar también más ejercicios en el folleto ejercicios prácticos de estiramiento con un ayudante para personas con esclerosis múltiple. Esto se encuentra en la página www.nationalmssociety.org. El documento está en español. Y continúe con más de Vivir Mejor. Muchísimas gracias por continuar en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy estamos compartiendo el tema de la esclerosis múltiple con nuestro invitado, el doctor Alexander Parageles, quien es neurólogo, profesor de pregrado y posgrado de la Universidad de Costa Rica. Y trabaja en el Hospital San Juan de Dios y en la clínica viúrica. Doctor, ¿la esclerosis múltiple se controla? ¿Cómo se controla? ¿En terapia, medicamentos? Cuando uno habla de la esclerosis múltiple, es cierto que es un concepto de manejo multidisciplinario. Significa que no solo es una especialidad, sino que son varias de forma conjunta. Por ejemplo, si nosotros vemos a un adolescente con esclerosis múltiple, estamos hablando del que está en tercero o cuarto de colegio, que tiene toda una expectativa de vida, o el universitario o la muchacha que se va a casar, y le dice uno, doctor, yo tengo y sospecho esta esclerosis múltiple, ¿qué necesitamos? El apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque prácticamente un diagnóstico de esto, aunque la mayoría de las veces no es un diagnóstico, de que cambie lo que tiene que hacer en ese momento, la persona sí necesita tener todo el apoyo necesario. Entonces, ¿cómo se trata la esclerosis múltiple? Bueno, desde el diagnóstico se va a empezar a tratar de ver cómo está manejando ese diagnóstico. Uno médicamente le va a explicar qué va a pasar con su enfermedad, cuáles son las medicinas. Y luego, depende de la etapa de la enfermedad, vamos pidiendo más ayuda. ¿Qué significa? Que si estamos hablando de aquella otra etapa que ocurre en la mitad de los casos, que es la secundariamente progresiva, el fisiatra toma un rol muy importante, porque el fisiatra nos ayuda a saber cómo caminar, cómo manejar la rigidez o espasticidad. Incluso puede ser que un especialista de la vejiga, porque la vejiga se puede afectar, cómo vamos a manejar esos problemas de la vejiga. Incluso terapia a nivel cognitivo, porque se ha visto que a veces se nos olvidan algunas palabras en personas con esclerosis múltiple. En resumen, ¿cómo se maneja la esclerosis múltiple? Uno, médicamente, pero hay una serie de cosas, no medicamentos, que son igual de importantes. Doctor, ¿y un diagnóstico temprano influye en el pronóstico de la evolución de la enfermedad? Bueno, actualmente existe un concepto médico en esta enfermedad de esclerosis múltiple, que a más temprano el tratamiento se ha visto que la enfermedad progresa menos. En otras palabras, doctor, si empieza a llover y empiezo a usar una sombrilla más tempranamente, puede ser que me deje de no mojar tanto, la respuesta es esa. Entonces, sí se ha visto que en forma temprana la enfermedad tratada en forma adecuada, y haciendo el cambio del tratamiento, si es que lo amerita, en otras palabras, si la sombrilla no fue necesaria, necesito sombrilla y capa, o sombrilla capa y bota. O sea, tomar las medidas en el momento, digamos, que la persona lo necesite, esto puede cambiar en forma importante lo que le puede pasar a una persona con esclerosis múltiple. Doctor, las personas con esclerosis múltiple pueden tener complicaciones, ya usted no lo conversó, pero ¿cuáles son esas complicaciones? ¿Ya cuando están en una fase? Cuando uno ve esclerosis múltiple, normalmente yo le digo, si usted va a ser abuelo, va a seguir siendo abuelo, o sea, la expectativa de vida se va a mantener. Quizás, podría ser que unos cinco años menos en algunos estudios, pero en general, la persona con esclerosis múltiple va a envejecer con su familia. Estamos hablando desde el punto de vista de la enfermedad, estamos hablando de la esperanza de vida de las personas. Sin embargo, si hablamos de la calidad de vida, las limitaciones que puede tener, eso el tiempo lo va a contestar. ¿Por qué? Porque no todas las personas con esclerosis múltiple evolucionan a las formas progresivas, pero si evolucionaran a las formas progresivas, sí va a ser necesario tener una serie de precauciones. Dentro de esas es el encamamiento, que puede predisponer a infecciones respiratorias, urinarias, y ahí es donde vienen las complicaciones. Pero son complicaciones de la menor movilidad, lo que vemos nosotros en esclerosis múltiple. Doctor, y bueno, en el caso de que, pues, típicamente tiene brotes y remisiones, ¿existe algo a nivel ambiental o a nivel personal que pueda contribuir a exacerbar, o más bien, caso contrario, pueda hacer algo a las personas para contribuir a que los brotes no sucedan? Hay estudios que tratan, digamos, de contestar por qué algunas personas tienen lo que llamamos el brote. En otras palabras, yo a veces creo que la enfermedad es como un perrito que alguien lo activó. ¿Cuál fue esa piedra que activó a la enfermedad que empezara a ladrar? Hay varios detonantes. Aunque suene extraño, se ha visto que la obesidad en el adolescente a edad temprana debe de evitarse en forma significativa, porque esto puede alterar el sistema inmunológico de esa persona. O sea, vea que hay estudios que están demostrando que una forma de prevención es evitar la obesidad en nuestros hijos, en nuestra población, en el adolescente, porque algunos podrían, digamos así, alterar su sistema de defensa y poder contribuir a la esclerosis múltiple. Otra cosa que se ha visto en esclerosis múltiple es que las personas que progresan a la forma secundariamente progresiva, usualmente son personas fumadores. En otras palabras, fumar empeora la enfermedad, y eso es una decisión que hay que tomar en forma importante. Y también se ha visto que el estrés puede hacer que el sistema inmunológico se altere. Llevar una vida ordenada es muy importante en esta enfermedad, como en general en la vida de un ser humano. Doctor, y bueno, ya vamos cerrando este bloque también. Y en general, para las personas que no viven con esclerosis, tanto para las que viven y sus familias, ¿qué recomendaciones acerca de esta enfermedad? Y también alguna información que se nos haya quedado fuera de esta conversación que usted cree importante tomar en cuenta. Cuando uno ve la esclerosis múltiple, esto es un padecimiento de la persona, de la pareja, de la familia, del país y de una institución como en este momento, por ejemplo, la seguridad social. ¿Y por qué explico en todas estas áreas y cuáles son las recomendaciones? Bueno, una de las recomendaciones primera, yo diría, es, aunque suene extraño, aceptar la enfermedad, pero no hacerla el centro de su vida, que son dos cosas diferentes. Yo tengo esclerosis múltiple, voy a informarme de esclerosis múltiple, quiero que me expliquen de cuál de esas variantes tengo yo y tomar las medidas. ¿Cuándo puedo reconocer que la enfermedad se me está activando y cuándo no? ¿O qué enfermedades se parecen y no era esclerosis múltiple? También tengo que estar enterado de los medicamentos, por qué me los dan, por qué es importante recibirlos, cuándo es el momento de dejarlo. ¿Y por qué le explico esto? Porque si usted tiene una enfermedad que la enfermedad es poco activa y decide no tomar tratamiento, puede ser que la enfermedad no se active. Pero si usted era de las que es muy severa, después uno no recupera. Es lo que llamo yo, dejó que le tiraran demasiadas piedras a su casa y ahora solo falta reparación. Pero pudimos haber evitado que tiraran piedras. Eso es tener conciencia en la enfermedad y tomar un tratamiento. ¿Qué significa también mantenerse activo desde el punto de vista académico, intelectual y de actividad física, alimentarse de una forma adecuada y regular, evitar sobre todo el tabaco, que hemos notado que es algo muy importante de que no está bien y llevar una idea de tranquilidad, porque eso es parte de cómo la enfermedad puede que no se active. Doctor, pues muchísimas gracias. De verdad que ha sido extraordinariamente claro en sus respuestas y queremos agradecerle mucho que hoy haya compartido con nosotros y con nuestros televidentes esta información que es muy valiosa. Esperamos poderlo tener nuevamente en una próxima edición del programa. Como les dije al principio, estar en la casa es volver a aquellos sitios donde uno siempre se ha sentido bien. Muchísimas gracias. Gracias. Con esto terminamos un capítulo más de su programa Vivir Mejor. Recuerde seguirnos en Facebook, nos encuentra Cómo Vivir Mejor, Canal UCR. También recuerde nuestro número telefónico 2511-6959 para que nos haga llegar sus dudas, sus comentarios y sus sugerencias. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.